Bueno, uno de los profesionales también del sector de hostelería y de playa, de chiringuillo, es Ladio Coello, que es un gran profesional. Y nosotros hemos vivido tantos momentos, tantas cosas bonitas, y que, bueno, en tu restaurante han pasado famosos, personas importantes, estas que vienen en los barcos y se van a reservar su paella, su mariscada, y se la comen allí tan a gusto, y es que es una maravilla. ¿Cuántos años de profesión ya, Ladio? Pues ya van 35 años en la Costa del Sol y siempre con el mismo espíritu de dar lo mejor a los clientes, de luchar, luchar por Marbella, y ahora que es el momento más idóneo, luchar por nuestro partido del PP, que espero y deseo, y voy a apoyar con todo mi fuerza y mi corazón, de salir. Esperamos que en mayo tengamos el objetivo que buscamos y que todos podamos disfrutar de esta belleza ciudad que tenemos aquí, que es Marbella. Y creo que todos los empresarios se van a volcar, porque de hecho dependemos de ello, y lo que queremos es traer turismo nuevo a Marbella, y que tengan todos los mejores servicios, las mejores prestaciones y las mejores cualidades que les puede ofrecer un empresario, el que sea. Hoy hay una calidad de restaurantes con unas especialidades tan buenas, con un propio tipo de comida novedoso que resalta a Marbella en el mundo entero. Estos trenos de verdad son muy reconocidos, porque con tantos años de profesionalidad, y aguantando los baches, la buena racha, la mala racha, porque ha vivido de todo en tantos años. Bueno, te diré que sí, que hemos tenido muchos altos y bajos, pero lo importante es estar aquí, seguir aquí, y seguir con la misma ilusión que hace 30 años. Porque creo que la ilusión de un empresario no se le puede perder nunca, y queremos dar siempre lo mejor para todos, para los clientes, para los amigos, y para el pueblo de Marbella. Y Marbella en sí, que todo el turismo que venga, que ahora va a venir muchísimo, que sea bienvenido, bien atendido, y que tenga la mejor calidad de comida, que tenga el mejor servicio y las mejores prestaciones, tanto en playas como en medio ambiente. Enhorabuena, nos tenemos que sentar un día para que me cuentes un montón de cosas, porque la verdad es que hemos vivido, y yo dije al principio de presentar, que sí es verdad que hemos estado allí, y hemos visto como los barcos han estado allí, y han venido a tu comercio de su mariscada, han pasado jeque, han pasado gente muy importante, y de todas clases, por tu restaurante han pasado, de la élite más grande, la creen de la creen, a bueno, pues el de calle. Bueno, yo creo que han pasado y que seguirán pasando, porque Marbella va creciendo cada vez mejor, tenemos ahora mismo un gobierno de PP que se ha volcado con Marbella, que tenemos ahora la junta que está volcada con nosotros, con Marbella, con todos los empresarios, y lo que queremos es tener lo mejor, dar todo lo que sea por Marbella, y que nuestro partido del PP sea frustruoso, con un gran éxito el día, en mayo, y que salgamos a ir osos de este evento, y que triunfemos, y que haremos las elecciones. Ese es nuestro deseo como empresarios, y como yo personalmente. Bueno, ya que estamos aquí, con los reconocimientos de las personas que han hecho una labor, de verdad, de muchísimos años, porque Pepe Romero es uno de los pioneros, y que, bueno, con mucha lucha, y que ahora fijaros, que lleva la familia y todo, ahí al pie del cañón, y eso es tan bonito, ¿no? ¿Cuántos años, Pepe? Pues mira, mi padre fue en el año 54, y yo entré en el 57. Y del 57, vaya, tenía ya en el año 65, tenía 8 o 10 negocios montados y tal, pero vaya, que siempre he tenido playa. Restaurante de playa siempre. ¿Cómo está ahora el sector en la playa? Hombre, el sector ahora de playa es muy moderno, una cosa diferente. Antes, antes era Cuatro Cañas, Cuatro Palos, lo que había en aquella época. Y ten en cuenta que el nombre de Siringuito sale del Cortijo Blanco, porque en el año 54, ahí lo que había eran productores de cines todos, y entonces, estaba Alberto Colosa, Cesario González, Benito Perón, estaban Los Platás, había un montón de... de estos de cines. Y entonces, pues ellos, cuando iban a hacer una película, pues montaban un Siringuito. Y entonces, les pusiéramos el Siringuito allí, que los Antonio García, que vive todavía, fue el protagonista del Siringuito, que era el encargado de Domingo García Rico, montó el Siringuito, y de ese Siringuito, pues ya comenzaron el Siringuito, porque el canto que estaba allí siempre, y que estaba allí, la colaba, estaba todo el mundo, y lo que era lo más fuerte que había aquí, era la segunda urbanización de Marbella, y la más fuerte que había, porque donde estaban todos los artistas de cines, pues de ahí sale ya el nombre de Siringuito. Y en realidad, que trae historia, ¿no? Que ha vivido tantos momentos, tan diferentes, ¿no? Que con cuarte queda. ¿Cuáles son momentos solo que recuerdas? Me quedo con todo, ¿eh? Porque tengo muy buenos recuerdos de antes, y los de ahora son muy buenos también, porque tengo unos Siringuitos, que hoy, no Siringuitos, son restaurantes, pero vaya, que si te pones en Calacaluá, yo creo que no hay uno que trabaje mejor que Calacalu, y si te pones Nuevo Reino, la calidad de Nuevo Reino no la tiene, hoy, en ningún Siringuito de Marbella, que me perdonen mis compañeros, pero es que es una calidad impresionante en servicios, en todo, o sea, que Nuevo Reino se está manteniendo casi con 45 o 50 personas en invierno, trabajando, y Calacaluá, o sea, que a los 15, 18, 20, también, o sea, que son restaurantes que están pegando muy bien en invierno, y yo estoy orgulloso, y además lo llevan los hijos, que estoy muy orgulloso de ellos, y muy orgulloso de todos los negocios. Es bueno lo que lleva aquí dentro de unos días, ¿no?, va a ser lo de Marbella Cocina, a esos jóvenes también, cocineros, que les dais la oportunidad de triunfar, que en un futuro tengan su negocio. Es igual que en Marbella Cocina, pues yo en Marbella Cocina, pues estoy volcando en Marbella Cocina, ¿por qué? Porque mira, en Marbella Cocina, pues hay muchos chabales que se sacan, ahora en el certamen que tenemos ahora en Puente Romano, pues mira, pues tenemos otros chabales jóvenes de escuela, que eso es un buen esto, y después Puente Romano tiene también la gentileza de dejando todas sus instalaciones, esto para esto, y aparte al primer premio le dan seis meses de trabajo para probar, si le va bien, pues se queda allí, en Puente Romano para siempre, o sea, para nosotros eso es una gran satisfacción, y tenemos también el concurso de profesionales, de cocineros profesionales, que vienen de un montón de hoteles, de un montón de restaurantes, que también es muy importante para Marbella, tenemos también lo de pastelero, el concurso pastelero. El año pasado incorporaste y nuevo. Exacto, y este año vamos a reventar, porque de verdad este año ella, Puente Romano se ha buscado total, tenemos que agradecerle tanto a Padilla, como al director de Puente Romano, que son dos personas fantásticas, así como el jefe de cocina, que se parte la cara allí también, para hacer la cena de gala, pues fíjate tú, a todos hay que agradecértelo, a Vaca, que está con los camareros, a todos, es que toda la gente que trabaja en Puente Romano, demuestra muy agradecida a ellos, porque se vuelvan con nosotros en este día. Porque quiero más detalles, que vaya mañana a la rueda de prensa, a las once y media, a las once y cuartos, en Puente Romano, ¿no? Exacto. Para los periodistas que se quieran, coger la información de primera mano, allí se darán todos los detalles. Mañana tenemos a las once y cuartos, tenemos la rueda de prensa en Puente Romano, para lo que va a ser, el próximo viernes que viene, el concurso completo. Muchísimas gracias, y enhorabuena una vez más. A ustedes, que siempre estáis dispuestos a todos. Un besito para cada uno. Gracias. Hasta luego.